Oh, yeah Hey, 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 hey Yeah, yeah, yeah Para arriba Yeah, 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 yeah Para arriba Yeah, yeah, yeah Para arriba 3, 2, 1 Tiempo Tengo este flow cada vez que lo hago Con estilo para que te ganes Vienes a rapearte demasiado bien Yo vengo a cambiarte los planes Que, que, copia más ritmas Decían los alames Ponen la base de doble tempo Para que niñitos ganen Puta, no vente con el flow que vale Como fusion con el instrumentale Hay que recopiar el flow de los tibes Pero ni a palo que te sale, ni iguales Puta, yo sí, domino las vocales Puta, yo sí, domino las vocales Y la boca le cierro a todos y a todos raperos Le rompo a toda la gente, boleo en el culo Como arte marciales Hijo de mi puta, no te salen los iguales ¿Cuánto es? ¿Cuánto equivale? No sabes ni cuánto sale ¿Qué querés? Hablar de mi fluidez Soy el mágico González Puta No seguiste un ruta Vos sos como yo y tus ojos No apuntan Tus rimas muy malas, hermanas No esperes que se reperguntan O si no la gente que mire Y solo que se digan preguntas Como cacha está arriba Y como trueno está abajo en la punta Ay, no la mente entera Está solo en la punta Oh, negro El francotirador que ahora te apunta Ay, Dios Si mi flow te mata sin una consulta Yo estoy solo Los de tu cruz Solo son buenos y se juntan ¿Cuánto tengo que seguir? Tire como 20 juntas ¿Cuánto tengo que seguir? Pese a que ya he terminado la consulta La cucha de tu madre Tengo flow Pero ella se repercuta Toda la gente de Mar del Plata Está escuchando el trueno Y sabe que le gusta Yeah, yeah, yeah Yo, 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 yo Gracias.